tenemos la rosca de reyes se acaba navidad empieza el año nuevo pero pues siempre necesitamos otro pretexto para estar con con la familia con los amigos nuevamente y un vaso de chocolate caliente para las roscas tenemos entrega a domicilio lo puedes hacer a través de nuestro sitio internet www.panchosbakery.com o por teléfono al 416-854-8770